Sociedad La Represa Donde Los Niños Iban a Jugar, en el Departamento Alberdi. Dos hermanos y un primo de entre 14 y 16 años violaron a un niño en una represa al noroeste de la capital de Santiago del Estero. Lo abusaron en un sitio donde solían ir a jugar. El pequeño conocía a los que lo atacaron. Según la declaración de la madre, no pudo parar de llorar cuando le contó lo que le había pasado. Se turnaron para someter a mi hijo. Entre dos lo tenían mientras el otro lo sometía. Me dijo que le hicieron cosas malas, contó la madre desesperada. Mira más, se robó una bicicleta y lo escracharon en Río Cuarto. El caso está en manos de la justicia de menores de la ciudad de Campo Gallo. Los adolescentes denunciados son inimputables. En las próximas horas serán entregados a sus padres tras ser sometidos a las pericias psicológicas. Punto. Las leyes del régimen penal de la minoridad, Ley 22.278, prevén un tratamiento especial, por el cual puede ser internado en un centro para jóvenes en conflicto con la ley. ¡Suscríbete al canal!